Continuamos, el bienestar en los albergues implementados en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril es fundamental para el gobierno. En este sentido, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, verificó las condiciones de habitabilidad de los militares que trabajan en los albergues de Puerto Viejo. Con la finalidad de constatar las condiciones de habitabilidad del personal militar que se encuentra en los albergues de las zonas afectadas por el terremoto del pasado mes de abril, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, visitó las instalaciones del albergue Real Estamarindo, ubicado en el ex aeropuerto de Puerto Viejo, donde se encuentran 48 militares ejerciendo labores. Hasta el momento se han instalado 121 carpas con 799 camas y colchones para el personal militar que se encuentra en 16 albergues de la provincia de Manaví. Quiero reiterar nuestra enorme gratitud con ellos, con los militares que han trabajado con tanto ahínco, con tanto sacrificio, con tanta entrega y con capacidad para atender a los albergados. Nosotros tuvimos el cuidado, la delicadeza, nuestras fuerzas armadas de no utilizar nunca la ayuda humanitaria que venía para los albergados. En total se entregarán 300 carpas en las provincias de Manaví y Esmeraldas, con el objetivo de establecer condiciones dignas de habitabilidad que fomenten la equidad en las filas militares. 300 carpas en total, tenemos instaladas ya 70, en total siguen instalando 645 carpas en total con más de mil camas, con equipos de generadores de agua, de generadores de energía, perdón, tanques de agua, vehículos, purificadores, incluso sistemas de climatización. En todos los lugares en donde el personal militar está temporalmente viviendo como consecuencia de la devastación. Este material forma parte de la donación realizada por la República Popular de China, como parte de los acuerdos de asistencia militar gratuita mediante los cuales el gobierno de China entrega al Ministerio de Defensa equipamiento sin costo alguno, con el objetivo de mitigar los defectos de la emergencia por el terremoto del pasado 16 de abril que afectó a las provincias de Manaví y Esmeraldas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En otro tema, con el fin de prevenir enfermedades en menores de edad, el Ministerio de Salud realiza una jornada de vacunación hasta el 30 de noviembre de este año. Esta actividad corresponde a la campaña puesta al día. Este 25 de octubre inició la campaña nacional de vacunación denominada Puesta al Día para niños menores de dos años que no hayan recibido la dosis completa dentro del esquema de vacunación. La última jornada se realizará hasta el 30 de noviembre a cargo del Ministerio de Salud Pública. Esta iniciativa se aplica en las 24 provincias del país, 140 distritos de salud y 220 cantones. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud, este miércoles 26 de octubre está previsto el lanzamiento de la campaña en Riobamba, Chimborazo. Según Margarita Guevara, ministra de Salud, la meta global de la campaña es lograr que el 100% de los menores de dos años haya completado la dosis de vacuna de acuerdo a la edad y al esquema nacional de vacunación, y así evitar enfermedades que son prevenibles. Para efectos de esta actividad, la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador ofrecerá apoyo en los puntos de concentración familiar como son los centros de salud. Las vacunas que comprenden el esquema para niños menores de dos años incluyen dipteria, tétanos, tosferina, meningitis y neumonía por influenza tipo B, entre otras. Se estima que 668.473 niños menores de dos años accedan a la campaña con al menos una dosis de vacuna. El Ministerio de Salud Pública adquiere anualmente las vacunas para toda la población. En los últimos diez años, el presupuesto de vacunas e insumos se ha incrementado en 17 millones de dólares en 2006 a 65 millones en 2016. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En otro ámbito, el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica se reúne en Cartagena de Indias, Colombia, para analizar los planes que vayan en beneficio de la juventud. La vigésima quinta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno se realizará los días 28 y 29 de octubre en Cartagena de Indias. Al coloquio internacional asistirá el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Viene también el señor Antonio Gutiérrez, quien ha sido recientemente elegido secretario general de las Naciones Unidas, va a estar y va a participar en la cumbre. Previo a la cita de los máximos líderes, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica realiza la décima octava conferencia iberoamericana de ministros de juventud. Este evento es preparatorio a la cita de jefes de Estado y de gobierno, que se realizará en Cartagena. El encuentro analiza medidas y políticas públicas para el beneficio de este grupo social. Lo primero que deberían hacer las regiones es eliminar las trabas que impiden que muchos de estos jóvenes puedan empezar a emprender y a participar en primera persona. A la cumbre asisten representantes de los 21 países que conforman la región iberoamericana, además de académicos, delegados de la sociedad civil, líderes de empresas privadas, entre otros. En el evento se presentará la Alianza Internacional de Cooperación en Juventud, el Plan de Acción del Organismo y el Pacto Iberoamericano de Juventud. Este documento será la propuesta que se pondrá a consideración de los jefes de Estado y de gobierno para su aprobación. Y estamos convencidos que este pacto posicionará a las personas jóvenes como estos actores estratégicos del desarrollo que tanto queremos en nuestra región. La conferencia de jóvenes finaliza el 28 de octubre, cuando se realiza el acto de refundación del organismo y la toma de posición oficial de su secretario general, Max Trejo, primer mexicano en liderar este organismo. Hoy los jóvenes hay que reconocerlos como actores políticos por la capacidad de transformación social. Y estos jóvenes, estos actores políticos que tienen una gran capacidad de transformación social, lo que nos ha cambiado este dinamismo es que están interconectados. Iberoamérica tiene cerca de 160 millones de jóvenes con capacidad de transformación social y son parte primordial en la interpretación de las nuevas tendencias generacionales. En Quito, Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, información relacionada a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que cumple ocho años al servicio del país. Inicio de espacio promocional. Ecuador está en la vitrina turística del mundo. Nuestro país ha sido nominado en 14 categorías de los premios Oscar del Turismo, los World Travel Awards. Las bellezas de Ecuador y sus cuatro mundos, la calidez de su gente y el desarrollo de la infraestructura turística son de nuevo reconocidos por su calidad mundial. Tenemos todo para ser, por cuarto año consecutivo, destino líder verde mundial. Lo único que nos falta es tu voto. Tú puedes lograr que Ecuador sea también reconocido como destino líder mundial de turismo de aventura. Que Guayaquil, la perla del Pacífico, sea premiada como destino líder de negocios. Que nuestro tren crucero, el mejor tren de lujo de Sudamérica, sea reconocido ahora como el mejor tren de lujo del mundo. Y que nuestra hermosa capital sea galardonada como ciudad destino líder del mundo. Puedes registrar tu voto hasta el 24 de octubre. Solo debes ingresar a votaporecuador.com y votar en las 14 categorías para que Ecuador, el país de los cuatro mundos que lo tiene todo y tan cerca, se ratifique una vez más como potencia turística mundial. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos que este informativo está siendo retransmitido en vivo a través de www.elciudadano.gov.es. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones cumple ocho años al servicio del país. Esta empresa pública llega a las 24 provincias del Ecuador con tecnología de punta. Un reporte de Lorena Intriajo. Servicios mejorados y de última tecnología son los que definen actualmente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Tras la fusión de PacificTel y Andinatel y con una inversión que supera los 2.100 millones de dólares, la CNT cumple ocho años innovando con servicios y productos como la red 4G LTE y la implementación de fibra óptica, informó Richard Morán, gerente de la Regional 5. Lo fundamental creo que fue el compromiso del gobierno de cambiar esta empresa. Ese apoyo se lo sintió a todos los cimientos, en todos los estratos de la organización. Con ese apoyo se pudo hacer unas inversiones, un trabajo de reingeniería. Ya la nueva empresa, como tal, se cambia un poco la perspectiva y decide ingresar ya al segmento móvil con mucha fuerza. En ese sentido se hacen inversiones significativas en la parte móvil para ponerla una de las tecnologías que fuimos pioneros, LTE, la 4G. Actualmente la CNT es considerada como líder en telefonía e internet fijo y compite con operadoras privadas transnacionales. De hecho, según explicó Morán, la cantidad de clientes se incrementó de manera significativa en los últimos años. En internet fijo hace menos de 10 años, estamos hablando de hace 9 años exactamente, las cifras que teníamos nosotros eran 17.000 clientes. ¿Hoy cuántos tenemos? Cerca de un millón de clientes, hablando de hogares, o sea de 17.000 a cerca de un millón de clientes, lo cual es un salto cuantitativo espectacular. A lo largo de estos 8 años, la CNT ha colaborado en la ejecución de proyectos relacionados con seguridad, salud y educación, entre los que constan la Red Tronjalizada Nacional, servicios de conectividad para el EQ911, las unidades de policía comunitaria, unidades educativas del milenio, entre otros proyectos de beneficio para los ecuatorianos. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Revisamos información del legislativo. Con un total de 13 intervenciones se cumplió el primer debate del proyecto de ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial y Transporte Terrestre. Entre las observaciones está la de incluir a los sectores de la economía popular y solidaria en el mantenimiento rutinario de las vías y además establecer procesos para la movilidad alternativa. El primer debate inició con la ponencia del asambleísta Richard Calderón. Durante su exposición señaló los aspectos y la finalidad de la norma, como por ejemplo, establecer parámetros para planificación vial, creación del sistema de información vial, competencias de los niveles de gobierno, régimen sancionatorio y el impulso de proyectos viales integrales para la seguridad de los ciudadanos. Todo lo que significa a parámetros de estándares técnicos con la finalidad de buscar una homogeneidad en lo que significa la vialidad en el país. Ya en el arranque del debate, el legislador por Pichin Charrendicasa sugirió que los procesos de mantenimiento vial se incluya a las microempresas de la zona, conformadas por los sectores de la economía popular y solidaria. Lo cual indudablemente traerá beneficios al propio Estado y a la colectividad en general. A la parte de los posibles impactos ambientales que genera la construcción de una vía, es pertinente determinar impactos sociales, dijo el legislador Fausto Terán. La parte social que es la construcción de estos paraderos quizá de comercio. Respecto al sistema de información vial, el asambleísta Galo Borja, precisó la importancia de que dichos datos sean analizados geográficamente, que permite dar seguimiento y monitoreo a las vías. Pero en un sistema de información geográfica se puede monitorear. En el primer debate también surgió la iniciativa de fomentar la movilidad alternativa, como ciclovías y espacios peatonales, lo expuso el asambleísta Jimena Ponce. Con los usuarios de la vía, con quienes usan la vía, con también quienes están al mando del transporte. En tanto, el legislador Luis Fernando Torres se opuso al tratamiento de la norma, pues sustentó que era pertinente reformar a la ley de caminos ya existente, pues en la norma no constan nuevas contribuciones. ¿Cómo puede estar vigente lo accesorio, un reglamento de ejecución, el reglamento de la ley de caminos? Concluido el primer debate, los legisladores tienen tres días para presentar sus observaciones a la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. Información policial. Desde enero hasta la presente fecha, la Policía Nacional ha desarticulado 51 estructuras delictivas dedicadas a cometer varios tipos de delitos en los cantones manavitas. El coronel Henry Herrera, comandante encargado de la subzona manaví, explicó que esta es la segunda provincia que más aporta a la reducción de índices delictivos. Tenemos una variación absoluta de menos 1.658 delitos que hemos disminuido acá en la provincia de Manaví, dando una variación porcentual de menos 32.85. Solo en la subzona manaví se han desarticulado 51 bandas, un aumento en relación a 2015 donde 45 grupos delictivos fueron desintegrados. Las estructuras delictivas se dedicaban al robo de vehículos, extorsión, robo a domicilios y locales comerciales, lavado de activos, secuestro extorsivo, entre otros. Estamos haciendo las cosas bien acá en Manaví, los resultados son elocuentes, son evidentes, la ciudadanía puede aportar de una manera fundamental a la consecución de sus objetivos. De acuerdo con las autoridades, las estrategias y acciones implementadas para la reducción de índices delictivos son las adecuadas. Mediante estas acciones, la Policía Nacional combate el crimen y, sobre todo, brinda seguridad y apoyo a las víctimas del delito. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Nueva pausa, pero al volver, conozca la ruta del cacao, una alternativa para dinamizar el turismo en la costa ecuatoriana. Con eso volvemos. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la amistad y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Simón Rodríguez, el gran amigo del libertador Simón Bolívar. Todos conocemos la historia del libertador Simón Bolívar, quien luchó por la libertad de los pueblos de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Pero pocos conocen que esas ideas de independencia y libertad se formaron junto a su maestro y amigo Simón Rodríguez. Cuando los países de Latinoamérica aún pertenecían a España, Simón Rodríguez fue contratado como profesor de Simón Bolívar. Ellos se hicieron amigos en poco tiempo, ya que su diferencia de edad era muy corta. Juntos realizaban varias actividades, como cabalgar, caminar por el campo, nadar en Rodríguez. Leían diferentes libros y conversaban sobre la ilusión de ver a su pueblo libre de la pobreza y de los castigos que sufrían en esa época. Aunque con los años tuvieron que separarse por largo tiempo, su amistad seguía intacta. Tras un encuentro en París y viajes por Italia, Bolívar le hizo un juramento a Simón Rodríguez, donde le prometió romper las cadenas que tenían oprimido a su pueblo. Y así fue como Simón Bolívar, inspirado por su promesa realizada a su gran amigo, liberó al pueblo latinoamericano. Simón Rodríguez llegó a ser el primer director de la enseñanza pública de la República de Bolivia. Instauró la escuela pública y propuso programas innovadores de enseñanza. La amistad es un valor que todos debemos apreciar en nuestras vidas, ya que si cuidamos de nuestros amigos, podemos conservar su cariño para siempre. ¿Qué debemos hacer para construir un mejor país y por qué? Los ecuatorianos debemos trabajar juntos, porque trabajando juntos podemos sacar un país adelante. A veces creemos que no podemos hacer nada, pero si todos uniéramos ideas, pudiéramos salir adelante. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. Fin de espacio promocional. Revisamos información del mundo. Las operaciones de desmantelamiento en el mayor campamento de migrantes en Francia continúa. Sin embargo, las aglomeraciones y los incendios provocados dificultan esta tarea. Varios incendios se registraron durante la noche del martes y la mañana del miércoles en la jungla de Calais, el mayor campamento informal de migrantes de Francia, que está siendo evacuado por las autoridades. Durante la noche, el fuego provocó la explosión de al menos dos bombonas de gas, dejando al menos a un migrante herido. Según fuentes locales, estos fuegos son una tradición, sobre todo entre algunas comunidades, que tienen la costumbre de incendiar sus hogares antes de abandonarlos. Un fenómeno que también se constató en marzo, cuando fue desmantelada la zona sur de este inmenso barrio de chabolas del norte de Francia. Hasta el pasado domingo, en este campamento se asinaban, en condiciones infrahumanas, entre 6.000 y 8.000 migrantes que querían cruzar al Reino Unido. El lugar, habitado en gran parte por afganos, sudaneses y eritreos, comenzó a ser evacuado el lunes. Y las autoridades indicaron que prevén completar la evacuación en la noche del miércoles. Los migrantes son trasladados a alguno de los 451 centros de acogida del territorio francés. El grupo yihadista Estado Islámico se adjudicó el asesinato de decenas de personas en lo oeste de Afganistán, esto con el fin de sembrar terror en la población de ese país. Al menos 30 civiles murieron el miércoles a manos del grupo yihadista Estado Islámico en el centro de Afganistán. El gobernador de la provincia de Ghor dijo a la AFP que había varios niños entre las víctimas, quienes fueron tomadas como rehenes por los yihadistas en represalia a la muerte de uno de sus comandantes. Se trata del primer ataque del grupo Estado Islámico en Afganistán, fuera de sus bases en la provincia oriental de Nagarhar. Según un portavoz local, los cadáveres estaban acribillados a balazos. Los talibanes, quienes se han enfrentado en varias ocasiones a los yihadistas, condenaron la matanza de civiles. El grupo Estado Islámico cuenta con unos mil combatientes en Afganistán, según datos de una misión militar de la OTAN en ese país. Los científicos a nivel mundial están preocupados por la muerte de una gran parte de la barrera de coral en Australia. El aumento de la temperatura del planeta es uno de los factores de esta tragedia natural. Muchos corales de la gran barrera de Australia siguen muriendo por enfermedades o por la acción de depredadores, luego que el arrecife sufriera el peor blanqueo de su historia. Toda una franja de corales se blanqueó en el tercio norte de esta masa de biodiversidad, que mide cerca de 2.300 kilómetros de largo. La subida de las temperaturas llevó entonces a una mortandad sin precedentes de los corales. Los científicos volvieron a efectuar mediciones este mes y detectaron que muchos más han ido muriendo lentamente. Hay además caracoles que comen corales que se están congregando en torno a los sobrevivientes. Y los debilitados son también más propensos a las enfermedades. Cerca de la isla de Kearns, puerta de entrada de este ecosistema, la masa de corales vivos que cubren el arrecife cayó desde un nivel de 40% en marzo a un 5%. El fenómeno se produce como reacción a condiciones anormales del entorno, como un aumento de la temperatura del agua, que hace que los corales expulsen microagras fotosintéticas vaciándose de color. Canberra está implementando un plan de protección del sitio para los próximos 35 años. Bien, retomamos el plano nacional. Ahora les invitamos a conocer la nueva ruta para potenciar el turismo en la costa ecuatoriana. Les presentamos la ruta del Tren del Cacao. Una nota de la agencia Andes. La empresa de ferrocarriles del Ecuador puso a disposición un nuevo producto turístico que busca potenciar los atractivos de la zona rural de la costa de Ecuador. Se trata de la ruta Tren del Cacao, que es un recorrido que los sábados y domingos, cada 15 días, sale desde la renovada y legendaria estación en la localidad de Durán hasta la Hacienda La Danesa, en Naranjito, en la provincia del Guayas. A decir de Ana García, gerenta de ferrocarriles del Ecuador, se busca dar a conocer al mundo más de la actividad que gira en torno a la producción del cacao y elaboración del chocolate, que es considerado uno de los mejores del planeta. Sí, la verdad que la idea surgió justo en torno a la cumbre del cacao, que tuvo lugar aquí en Guayaquil el mes pasado, y un poco la idea era de ligar el tren y la actividad turística con este producto tan internacional que tenemos, que es el cacao. Ustedes han visto que acá, entre los emprendimientos, también hay presentes muchas marcas de chocolate nacional, y sí creemos que son dos productos que para el turismo internacional van a ayudar a posicionar a Guayaquil también para el tema de cruceros como una actividad de un día que podamos vincular nuestro chocolate con el tren y con el turismo del Ecuador. Pero también se trata de una experiencia de todo un día en el que el turista puede convivir con la cultura de los pueblos montuvios de la costa ecuatoriana, luego de observar los parajes del litoral dominados por cultivos de arroz, caña de azúcar y banano. El tren ofrece un paseo de lujo a los turistas con todas las comodidades y se puede incluir también un paseo por helicóptero que ofrece por separado una empresa privada. Por los servicios que ofrece el tren del Ecuador, que el año pasado recibió a unos 150.000 pasajeros, ha sido galardonado por tres años consecutivos como el mejor tren de lujo de Sudamérica en los denominados Oscar del Turismo. 13 horas con 30, aquí finalizamos, gracias a ustedes por su sintonía. Actualizamos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas, conmigo mañana a las 13. Buenas tardes y buen provecho. Vengo del ombligo del planeta. Tierra, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. Ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya te llevo en mi corazón, donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. El sendero que a mí me ha tocado, me ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado, hacerme olvidar de donde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, me descubro una vieja verdad. Puede el árbol extender sus ramas, pero sus rayos...